Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? ¿Todos bien? Bueno, vamos a dar un poquillo de tiempo para que entre la gente y estén todos. Vamos a dar un poco de tiempo. A ver, los que quieran mandar preguntas, contesto alguna que otra del chat, pero son muy pocas. Entonces, lo más sensato, si quieren que les responda sus preguntas sobre nutrición y otras cuestiones de salud de sus perritos o gatitos, que yo sepa, pues lo mejor es que suscriban al blog. Hola, Carmen, ¿qué tal? Entonces, suscribirse al blog es lo mejor. Aquí les dejo el link para que se suscriban al blog. Ahí les llegará un, aparte se les invita un taller online gratuito y otras cosas. Pero, hola, Olga, sí, ahí se inscriben al blog. Ahí les mandamos después un mail de vez en cuando, dos, tres, cuatro mails a la semana, y ahí con información muy interesante, y ahí les mandamos el link para el cuestionario, para que manden su pregunta. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Uno. Dos, si quieren en Facebook, los que quieran que vea su nombre y si es que ahora llego a responder uno, tengo que ver su nombre, si no, no respondo. Para ver su nombre, si en Facebook tienen que permitir que StreamYard, darle, que su Facebook les dé acceso a StreamYard. Les acabo de poner el link de StreamYard. ¿Ok? Bueno, pues a ver, vamos a empezar a responder algunas preguntas. Tenemos casi una hora, entonces, a ver, pues empecemos ya, ¿no? Que ahí, ya vamos, ya llevamos más de mil preguntas, eso está muy bien. Pues a ver, vamos a, vamos a empezar a responder. A ver, María del Pilar pregunta. Hace tres días fue operado, espera, espera, a ver, a ver, a ver, sí. A ver, a ver, María del Pilar pregunta. Hace tres días fue operado mi perro dálmata de cálculo. Realizaron una cirugía de urgencia, uretostomía, muy preocupados por su alimentación y le resultaron dieta especial y son pepas de marca Hills, que es la verdad muy costosa. Quiero poder con dietas naturales alimentar al perro y tenerlo conmigo por mucho tiempo más. Pues a ver, yo diría que ya había respondido esto, ¿no? Pero a ver, voy a ver. Voy a buscar. Esto ya lo respondí, sí, yo me acuerdo que ya me había respondido. Bueno, pues a ver, Pilar, ya tienen la respuesta, búsquenlo en el Facebook anterior, Facebook Live, ahí está la respuesta. Entonces, bueno, a ver, ahora Mixi pregunta. ¿Qué alimentos son correctos para combatir la anemia de mi perro? Bueno, pues si tú das un perro una dieta natural hecha por ti con tu amor y tu cariño, que tenga buena cantidad de proteína. En general no tienes, de vez en cuando, ocasionalmente, añades un poquito de hígado que tiene hierro, pero de vez en cuando, porque el hígado es una bísera. Hígado cocido, cocinado, de pollo de preferencia y te digo, alimentos ricos en hierro, pues te digo, hay vegetales, te digo, como la espinaca que es rica en hierro de vez en cuando también. Bien, entonces, y una dieta, sobre todo una dieta natural con su buena cantidad de proteína, que es lo que come un carnívoro como tu perro, ¿no? Entonces, Aarón pregunta. ¿Pueden mostrar una ración real de su mascota, por favor? Si le ponen una pierna de pollo para el día, la parten dos para darse dos raciones o cómo le hace? A ver, Aarón, estás perdido. Lo mejor aquí te digo, es que no te lo puedo decir en unas palabras. Cómprate el libro de dietas naturales, invierte un poco en eso y te digo, ahí verás como todo. Te pones a estudiar un poco, hay que dedicar un poquito de tiempo y ahí lo verás que es fácil, ¿no? Entonces, ay, bueno, pues es que me salté muchas preguntas. Bueno, Astrid pregunta. Bueno, a ver, esto ya lo respondí, déjame ponerlo para acordarme. Aarón. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, Michi, aquí está. Bueno, no sé por qué me equivoqué, pero vale. Bueno, seguimos. A ver, Astrid pregunta, nutrición en paciente canino renal. A ver, Michi, si tú, perdón, Astrid, nutrición en paciente canino renal. Ahora, si ese perro tiene niveles altos de urea, es decir, el doble del máximo permitido o más, empieza con dietas de hepático y ortomoleculares de renal. Si ese paciente no tiene la urea alta, la tiene normal, ligeramente elevada, puedes empezar con dietas de paciente renal más ortomoleculares de renal, ¿ok? Ese es el punto clave más importante. Cómprate el manual de dietas para paciente renal y te va a ayudar mucho para esto. Carla pregunta, comida para perro con un solo riñón. A ver, Carla, si eso es un perro sano, en primera es muy importante hacer una bioquímica para ver sus enzimas hepáticas y renales. La hepática es la ALT, AST, TGP y TGO y las enzimas y los valores renales, creatinina, urea, SDMA. Si están bien esos valores, yo lo alimentaría como perro sano, pero dos, cómprate el libro de dietas naturales, el de perro sano. Y segundo, de todos modos, cómprate el manual de renal. ¿Por qué? Para qué, para qué, léelo, para que veas los alimentos a evitar para pensar a la larga, para que de todos modos tengas un manejo preventivo, por decirlo, evitar cantidades altas de fósforo. O incluso si quieres meter alguno que otro ortomolecular para paciente renal, lo puedes meter, ¿ves? Si ese paciente con un solo riñón está enfermo, está malo, es un paciente renal, escucha lo que le acabo de decir a Astrid en el comentario anterior y manejalo así. Pero si es un perro sano, si es un perro con un solo riñón, pero con sus valores bioquímicos de perro sano, yo lo alimentaría como sano, más las prevenciones de perro renal, ¿ok? Para eso te sirve el libro de dietas naturales y el de paciente renal, el manual de paciente renal. A ver, Lorena Barón pregunta, mi perra labrador, nueve años, tiene displasia de cadera y cojea cuando apoya una de sus patas delanteras. Tiene sobrepeso y ya no sé qué hacer para que adelgase. A ver, Lorena, lo más seguro, ¿no? Lo más seguro es que el 95% de la gente está alimentando a sus perros con croquetas, o sea, con bolas secas altamente industrializadas y que no se echan a perder. Eso es una crueldad y es muy poco sano, ¿no? Si tú cambias a dietas naturales, va a ser el cambio brutal. Tienes que hacerlo bien por la cantidad, ¿ok? Entonces, ahí es la dieta. Aarón, ahora lo veo bien y te respondo. Entonces, ahí lo que tienes que ver es, dejarme ahora la pregunta. Entonces, estos perros, a ver, voy por partes. Lo que te decía, el 95% de la gente está alimentando a los perros con dietas, con croquetas, que es algo totalmente antinatural y cruel, ¿no? Pero nos han lavado la cabeza. Uno. Dos. Tenemos serios problemas con perros por sobrepeso. ¿Por qué? Porque un perro, un cánido y una pantera y un coyote y un perro salvaje y los perros de calle, comen en promedio un 10% de carbohidratos. ¿Tú sabes cuánto le estás dando a través de las croquetas? 60, 70% de carbohidratos. Porque es un negocio, no es porque a tu perro les importe, porque le estás dando una bola seca, que es altísima en carbohidratos, que es maíz, trigo, sorbo, algo que un perro no come. Entonces, es una nutrición totalmente aberrada, ¿ok? Entonces, tenemos serios problemas de sobrepeso y perros enfermos de todo, de cáncer y de mil cosas, porque están comiendo algo totalmente antinatural. Entonces, y el fracaso en estos perros con sobrepeso, con sus dietas para adelgazar a los perros, es altísimo porque no dejan de darle carbohidratos y algo totalmente antinatural. Si tú no empiezas a hacer dietas que tú hagas, vas a tener libro de dietas naturales y piensa en el peso. Si, imagínate, si su peso tiene que ser, si está pesando 22 y su peso es 18, haz la dieta con base en 18 kilos. Ahora no lo entenderás, cuando compres el libro lo entenderás ahí. Haces los cálculos y lo haces con eso y tira hacia abajo, hacia abajo, aunque pase algo de hambre, ¿ves? Pero tú vas a hacer el cambio brutal, el perro, porque está comiendo algo natural, algo que tiene 80% de agua, algo natural, no 10% de agua. Intenta eso y lo verás, ¿ok? Vale, Andrés Felipe, ¿se puede alimentar a mi perro sin comprarle purina o concentrado? Bueno, te la volteo, ¿no? ¿Tú crees que se puede alimentar a un perro con purina o concentrado? ¿Tú crees que eso es sano? Claro que se puede alimentar sin purina o concentrado. Purina, concentrado, croquetas, pienso, como quieras decirle. ¿Qué es lo que yo digo? Yo defiendo que el perro coma croquetas, ¿eh? Pienso, yo lo defiendo. ¿Por qué? Porque si tú un día no estás y no le puedes hacerte comer, ese perro debe de saber comer croquetas y que no le caigan de golpe. Si tú estás dando solo natural durante dos meses y de repente le metes croquetas, pienso, puedes provocarle un vólvulo que puede ser mortal o un dolor de estómago fuerte. ¿Ves? Entonces, si tu perrito come de vez en cuando, dos veces a la semana sus croquetitas, se acostumbra a comer croquetas y no tiene problemas. Y puedes comer a tu perro dándoles y podrías a tu perro alimentarlo solo con natural. Sí, si tú tienes la plena certeza de que siempre lo vas a hacer tú, eso no es ningún problema. Un perro, te digo, puede ser y tú puedes hacer la dieta. Aprendes, obviamente, que te compras el libro de dietas naturales y ahí vas a aprender, para aprender a hacer las concentraciones que no tengan deficiencia de vitaminas, minerales y demás nutrientes. ¿Ves? Eso es muy importante. Ana pregunta, mi perro no come y vomita. Fue operado por los intestinos torcidos, pero igual sigue, sigue igual, gracias. Pues eso es una urgencia, tienes que ver, porque te digo, ese paciente, te digo, ¿por qué tuvo por los intestinos torcidos? ¿Qué fue eso? O sea, ¿y qué hicieron? ¿Una resección intestinal? ¿Cortaron un pedazo de intestino? Eso es una operación delicada y tiene que hacerla un buen cirujano, ¿no? Si hicieron una, se le llama anastomosis terminoterminal, ¿no? Que tienes que cortar. Otra cosa es que tengas el, si esto fuera el intestino del perro, y una cosa es que imagina, trago algo anormal y eso, y abras aquí, abres y sacas eso y vuelves a cerrar. Pero a veces tienes que cortar el pedazo, cortar el pedazo y los dos pedazos que sobran, unirlos. Eso es una anastomosis terminoterminal, depende de lo que hayan hecho. Pero ahí requieres un, o la pilar, ¿qué tal? Ahí necesitas, es un buen cirujano y tiene que estar en ese perro bajo observación constantemente para ver que todo vaya bien, ves, y una dieta blanda, una dieta de calidad, puede ser pollo hervido, que solo va bien, es muy digestible. Entonces, es algo así. A ver, la siguiente pregunta. Eso es sano, ¿no? Ahora pregunta Esmeralda. Tengo cinco perros y un gato y siempre le doy comida cocinada. ¿Cómo puedo cambiar a la cruda? A Esmeralda, pero qué necesidad de cambiar a lo crudo. Eso es una moda. Si tu perro está comiendo cocido y ya, déjale cocinado es mucho mejor en general. Si me das a mi escoger, yo te prefiero cocinado. O sea, la comida, mientras menos cocinada, mejor. Pero eso no quiere decir que te cases con lo crudo. O sea, si tu perro ya comen cocinado y eso, déjales que coman cocinado. Es una dieta excelente. Lo tienes porque dices, le quiero dar más nutrientes. La cocción pierde algo de nutrientes, pero ese perro está súper bien alimentado. Si tú le estás dando ya dieta natural bien hecha, ¿no? Con su buena cantidad de proteína y demás, tú ya estás del otro lado. Entonces, olvídate de eso. No te compliques la vida. O sea, Michi pregunta. A ver, Michi pregunta. A ver, Michi pregunta. ¿Qué es lo que pregunta? ¿Qué alimentos son recomendados para la anemia? Ya lo respondí. María Andrea pregunta. ¿Me podría, por favor, informar de algún suplemento o alimento natural que me ayude con los cálculos de estruvita de mi perra? Bueno, primero, Michi, la dieta natural. Eso es importante. No le des bolas secas altamente industrializadas y que no se echan a perder. Que eso es una crueldad y no es poco sano. Y estás perdiendo dinero y hay un montón. Cuando tú le puedes hacer dietas con tu amor y tú misma y ya. Entra al blog. En el blog tienes ahí tienda y libros. Y ahí podrás ver el libro de dietas de estruvitas, el manual. Pues cómpratelo y le vas a dar los complementos que vienen ahí y las dietas que vienen ahí. ¿Ok? Y en este tipo de pacientes algo que es muy importante es que al principio te hagas urianálisis cada 20 días. ¿Qué es el urianálisis? El urianálisis, análisis de la orina. Te digo, lo mandas en la mañana sales. Cuando sale tu perrito a hacer pis, pues te digo, llevas su frasquito y agarras un poco de pis y la llevas cada 20 días. ¿Para qué? Porque hay una parte muy importante del urianálisis, la centrifugación. Porque es la centrifugación en un tubito de orina, meten la orina de tu perro y lo ponen a centrifugar a una velocidad rapidísima. Y si hay cristales que son minerales, por gravedad terminan yéndose al fondo. Tiran todo la orina y te quedas ya con los cristales. Los pones en un microscopio, en un vidrio y los ves al microscopio y vas a ver ahí si hay cristales. Si hay cristales es que tienes que seguir con la dieta. Una vez que ya desaparezcan esos cristales, cambias a dieta natural, pero no dejas de hacer urianálisis cada 20 días y estás al tanto. Eso durante unos cuantos meses. Y ya ves que si desapareció, pues ya un chequeo ahí rutinario cada 2, 3 meses. Si vuelven a aparecer cristales, regresas a las dietas de estruvita. Eso es muy importante, ¿ves? Pablo, ¿qué tipo de alimento me ayuda a que mi perro Schnauzer no genere piedras en el riñón? Con la respuesta anterior te digo, ¿qué tipo de piedras tiene? Es el tipo de piedras, si son de estruvita o de oxalato, pero necesita dietas, dietas naturales hechas por ti. Y qué tipo de alimentos, no es tanto el tipo de alimentos, sino unas dietas más complementos. En los libros, te digo, de los manuales para pacientes con cálculos, te sirve eso. Roxana. Yo le cocino a mi perrito de casi 2 años pechuga con vegetales, también le doy carne molida para una semana y le doy porciones al día. Nunca le he dado hueso con carne, me da miedo, pero no sé si debería darle. A ver, Roxana, no es tan difícil, o sea, si aprendes, primero aprende. Cómprate el libro de dietas naturales porque ahí empieza, depende del tamaño del perro, pero te digo, un perro de 20 kilos se pone como una pierna de pollo, un muslo y no tiene problemas, ¿no? Pero aprende. Te digo, entonces eso, si es un perro más chiquito, te digo, la ala de pollo en la punta, trocitos, y vas viendo cómo se lo come, y te digo, pero un perro de 5 o 6 kilos, la punta del ala o media ala de pollo, se andan comiendo y te digo, bien, pero primero aprende. Si tú aprendes y lo haces bien, los huesos son seguros, pero aprende. Piensa un ejemplo. Yo siempre lo pongo, un zorrito en la naturaleza. ¿Sabes cuánto pesa un zorrito? 7, 8 kilos, o sea, lo mucho, 7, 8. Si pilla una liebre de un kilo o de kilo y medio, ¿tú crees que le quita los huesos? Se la come con todo y huesos. O sea, eso es de lo más normal. Si tú crees que se muere o si pilla una gallina, ¿le va a quitar los huesos? O sea, y si se murieran comiendo huesos, ¿tú crees que los comerían? No los comerían. Las vacas, mira, ese ejemplo que te doy sucede todo en la naturaleza, pero las vacas, ellas saben detectar los tipos de pastos, de pastos de forraje en la naturaleza, los pastos que hay o las flores que les causan meteorismo, es decir, que las inflan y las pueden matar, lo saben detectar y enseñan a sus crías. Las vacas y las crías no comen ese tipo de pastos. Así de inteligentes son. A ver, Carolina, es que es lo mismo, la misma pregunta de siempre Carolina y ya la respondí hace tiempo. Julio Hugo, ¿cuál es la diferencia entre hipertiroidismo e hipotiroidismo? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. ¿Y si es cierto que los cuellos de pollos podrían causar uno de estos males o solo es un mito de la industria? A ver, ¿cuál es la diferencia entre hipertiroidismo e hipotiroidismo? El nombre lo dice hiper e hipo. Uno es hiper exceso e hipo disminución o bajo. El hipertiroidismo es un aumento de las hormonas tiroideas en el organismo. En perros esto es poco común. En gatos, sin embargo, es muy común. Una de las cuestiones es por el comer latas. A veces las latas, el aluminio en la lata presente, les puede desarrollar hipotiroidismo. Muy común en gatos, pero no en perros. En perros es muy común el hipotiroidismo, que no es grave. Una vez diagnosticado, te digo, les da sus pastillitas de sus glándulas, sus hormonas tiroideas, levotirama. Hay varias marcas, ¿no? Pero bueno, les das hormonas tiroideas y ya se controla. Y son necesarias que se las des para que tu perro esté bien, para que no esté lento, torpe. El hipertiroideo está como una moto, ¿no? Así muy movido porque tiene las hormonas tiroideas, te dan actividad. Y entonces, el hipertiroideo, tú lo ves que tiene más frío, es más lento y demás. Y cuando ya le das sus dosis adecuadas de hormonas tiroideas, eso lo tiene que ver con un médico. Y el perro es otro. Y lo de los pollos, ¿podrían causar estos males? A ver, o sea, siendo estrictos, sí lo podría causar. ¿Cuál es la probabilidad? Bueno, en primera, si tú vas a una dieta solo de cuellos de pollo, te digo que es el grave error. Uno. Segundo, ¿por qué sí podría causar en esencia sí? Porque si tú das cuellos, ¿en dónde están las glándulas tiroideas? En perros y en nosotros y en un pollo. Aquí, las glándulas tiroides. Entonces, estaría tu perro comiendo eso, pero tendrías que darle muchísimo y solo dar una dieta de cuellos de pollo, que sería una dieta incorrecta, ¿ves? Entonces, bueno, pues, en esencia sí lo causarían. ¿Ves? Y lo que dices tú de la industria, el mito no, pero la industria hace todo lo posible y ella saca estudios y demás para meterte miedo de que es malo darle de comer a tus perros, que lo mejor que debes de darles es bola seca, exactamente industrializada, así que no se echan a perder. Cuando ninguna de estas personas que lo dice, jamás alimentaría hacia sus hijos. Más y de simple, ¿no? A ver, Denia. Mi perra Cocker Spaniel tiene ya 23 días de estar amamantando sus cachorros. Ayudas con papillas de pechugas de pollo, pero la noto hambrienta. A ver, es que, a ver, yo le doy de comer a ella al mediodía y en la noche. ¿Le debo dar más comida? Claro que le debes de dar más comida. Y segunda, ya debes de darle a los cachorros la cantidad suficiente para llenarlos. Cómprate. Si no has comprado el libro de dietas natural, compra el libro de dietas naturales y nos pides el de cachorro. Y ahí verás la cantidad que debes de dar para un cachorrito. De forma práctica, te lo enseño. Ahí verás para qué, para qué se eche cachorrito. Que la madre ya no sea la fuente principal de alimento. Le están chupando. Es lo que pasa. Ya, los perritos ya han de comer el pollo. Eso es el 95% de su dieta. El 10% es la leche materna. Entonces, tu perra, claro que está hambrienta. ¿Por qué? Porque tu perra necesita comer también esa pechuga de pollo con piel. Es importante que la coma. Y para subirla de peso. Y a los cachorritos ya, esa es su dieta. Pero no debes de quitarles de la madre hasta los dos meses de edad. No tanto por el sustento alimentario, sino por los cachorritos para que se desarrollen bien de su coco. Tengan un buen desarrollo psicosocial. Es importante que estén con la madre mínimo 50, 60 días mínimo. Si pueden estar un poco más de tiempo, mejor. Porque aprenden a jugar, a convivir, a pelear entre ellos. La madre aprende a regañarlos y demás. Y hace un cachorro más seguro. Por eso es importante. Aime Viques. Si parece que mi perro es alérgico a la carne de pollo, ¿el huevo de gallina también le provocará alergia? Puede que sí, puede que no. No te lo sé. No hay nada seguro. O es mejor darle otro tipo de huevo. Bueno, pues si crees que es alérgico al pollo, ¿qué necesita de darle huevo? No le des huevo, dale, busca otra fuente de proteína y ya. O la otra es probar. Pero es que probar, digo, es que ahí ya son dietas, digo, es que eso ya son dietas de descarte, digo, ¿qué haces? Pues una dieta en la que solo la proteína, como fuente de proteína, sea el huevo y ver cómo reacciona. Si ves que le causa daño, es que sí el huevo, sí es alérgica al huevo. Pero es complicarse. Yo, digo, yo si tengo algo es que trato de ser práctico. Pues yo si crees que es el huevo el problema, que tú das eso, lo quitas y ya tienes muchas otras fuentes de proteína, ¿no? Yo no me complicaría la vida. A ver, Beatriz, se habla de alimentación cruda y cocida. Quiero saber cuál es la mejor. Yo, mi consejo, cocido. Por ejemplo, si tu respuesta es la cruda, quiero saber, pues no, pues no, mi consejo es la cocida. Si tu respuesta es la cruda, quiero saber si la carne, que en este caso sería de animal silvestre o orgánica, no tiene demasiadas bacterias. ¿De tenerlas? ¿Hay alguna forma de eliminarlas sin ponerla a cocer? Es que la gente se complica la vida mucho, colegas. O sea, a ver, en primera, si es silvestre o orgánica, tiene demasiadas bacterias. No, pues puede tener los parásitos que puede tener un animal. A ver, al ser orgánico, en general son animales, te digo, estabulados y cuidados, ¿no? O sea, cuidan esos... Otra cosa es que te agarres un animal silvestre y sí, eso son clásicos. Te digo, las pruebas, te digo, yo he trabajado en clínicas que cazadores, que llevan que un jabalí, pues llevan pedazos de muestra. ¿Para qué? Para que analicemos al microscopio y tú haces un aplastado de pedazos de carne y vecinoitriquina y otros tipos de parásitos, ¿ves? Ahí, pero esa es otra cosa. Pero te digo, no te compliques la vida y te digo, yo... Y ese es uno de los problemas, parásitos, bacterias. Con la cocción, con una leve cocción, te puedes evitar muchos de estos problemas, ¿ok? Jorge Díaz, eh, tengo tres semanas dando la dieta BARF a mis perros chihuahuas. ¿Es normal que a uno de ellos no le guste la carne de pollo? No es que no sea la carne de pollo, tío. O sea, es que lo más posible es que lo que no le guste es que sea crudo. Si tú das BARF, estás dando crudo. O sea, intenta darles cocido tú. Mira, haz una pechuga de pollo. Hazla como si fuera para ti y vas a ver cómo el 99% de los perros se la comen. ¿Ok? Intenta eso. Es otra de las ventejas de los crudos, ¿no? No creas que a todos los perros les gusta, ¿ves? Entonces, ese es el problema, ¿no? Que tienen. A ver. Espera, espera. A ver, déjame ver aquí algo. Perdón. Entonces, te digo, no te compliques la vida ahí con eso de lo... De que se lo des crudo. Intenta un cocido y ya. Y como le cuesta, como que le da asco. Sí, claro, claro. Muchos perros, digo, es que sí, a mí me da asco. Los perros no tanto, pero muchísimos perros no les va a gustar. Ese es el problema que hay con esto, ¿no? Entonces, he ahí el problema. A ver, a ver, a ver, ¿qué sigue? A ver, Carolina, vuelvo a preguntar aquí. A ver, Carolina, es que esto ya te lo respondí. ¿Qué consejo me das para mejorar los problemas dermatológicos de mi perra? Ya tiene el pelo opaco y se rasca mucho las patas, el pecho y la zona del cuello. Sufre de IBD. Es intolerante al pollo, cerdo, res, conejo. Actualmente consume pescado. Y aunque el cordero no le cae en él, no ha mejorado su problema de alergia. La dermatóloga finalmente optó por recetarle con apokel, pero no me gustaría tenerla medicada. No, el apokel es un medicamento excelente, pero puntual. Porque si no, te llena de verrugas al perro, ¿ves? Puntual y ya. Pero si es que es un perro, te digo, es que es un perro que sufre de IBD. Pues te digo, es que ese perro, te digo, y si tiene, todas estas, son intolerancias alimentarias. Tienes que buscar una fuente de proteína totalmente diferente, bien hervida. Y tienes que armar el intestino bien. No hay más, te digo, o ya te digo, va a ser un perro intolerante a todas. Que es muy difícil, ¿eh? Que sea intolerante a todas las proteínas es muy difícil. Pero tienes que buscar una proteína exótica. Y ahí, y necesitas, y el manejo es lo que necesitas hacer. A ver. José de Jesús. ¿Qué complementos recomienda para mantener sal el pelaje de un perro? Antes que complementos, la dieta. Tú debes de dar alimentos naturales, ¿no? Si estás alimentando un perro con croquetas, es un maltrato. Si ya estás aquí, ya lo sabes, ya te he dicho. Ya te he enseñado el por qué es un maltrato dar bolas secas día y noche. Ahí, entonces, eso es si ya, después de haberte dicho esto y ya lo piensas un poquito, tú jamás te la voy a inventar así, ni a tus hijos, ¿no? Entonces, pues, eso es, no tiene nada de sano. Uno, la dieta. Segunda, si tú estás dando dieta de calidad, te digo, en general ese perro va a tener un pelo sano. Omega 3, los omega 3 son una fuente, son un complemento excelente. Pero primero, da una dieta de calidad, hecha por ti. Eso es lo primero. A ver, Ana. Hola, doy a mi perrica, border coli, ambientación natural. La duda es que tengo si cuando la doy a enchoas o sardinas enteras crudas, previamente les congelo una semana. ¿Puede haber algún problema con los anisakis? Sí, no importa que tú congelas, puedes congelar un año y puedes tener anisakis. ¿Dónde está el problema? El anisakis se mata a menos 15 grados. Antes no. Y los frigos de nuestra casa, los refrigeradores, frigos, neveras, como quieras decirle, congelan a menos 2, menos 4, menos 6 a lo mucho, no menos 15. Entonces puede estar vivo. Claro que puedes tener un problema. Entonces, pues no se las des crudas, ¿no? ¿Qué necesidad de dar crudo, no? Y en caso de dárselas de crudas, les dé un hervor, pues es que claro. No un hervor, hervirlas bien. Tigo ahí el anisakis, ahí el calor ese, en este caso sí, lo hierves bien y le das un buen hervor. ¿Hay algún problema con las espinas? En este caso una es sardina. Ese caso puede ser, los huesos peligrosos son los cocidos, pero en este caso las sardinas. El hueso es tan pequeñito que puede ser una sardina súper cocida y no vas a tener problema. Y tío, no te compliques la vida. No sé en qué parte del mundo estés, pero por ejemplo en España te venden unas latas así de sardinas que son una maravilla. Y las de México yo recuerdo, había una marca, no sé si Herdes o Caremex alguna, pero era así que no era tan grande, pero así son con tomate muchas. Las enjuagas un poco y ahí tienes una buena fuente y son cocidas y te evitas rollos, ¿ves? Y te digo, no, no hay problema con las espinas en este caso. Si fuera un pescado muy grande y eso, pues sí podría haber un problema. Pero en estos casos ni anchoas, no son pescaditos muy pequeños, ¿ves? Anaís, mi perro pesa 23 kilos, tiene linfoma. ¿Cuánta cantidad de comida natural debería darle al día? A ver, pues 2% de su peso. Pero ves, es que eso no te resuelve Anaís, o sea, así no te va a quedar claro. Cómprate el libro de dietas naturales, ya sacaremos el de cáncer. Es que no nos da la vida, aquí hay mucha gente trabajando, pero aún así no nos da un abasto. Queremos sacar el libro de paciente con cáncer, pero mientras es eso, yo lo que te recomiendo es que antes de hacer, de que lo saquemos, cómprate el libro de dietas naturales y la parte que corresponde a carbohidratos la rebajas a la mitad. Y estos perros, para lo mejor es, te digo, tenerlos hambreados, es muy importante. Bueno, es algo que yo recomiendo en general, ¿no? Para las personas y para los perros. Si quieres vivir mucho, mantén a tu perro hambriado, pero no muerto de hambre. Y tú también, mantente hambriento, pero no muerto de hambre. Eso es muy sano, uno. Dos, si tiene linfoma, te digo, ahí es importante, restricción calórica. Y te digo, o sea, lo tienes que calcular ahí. O la otra, te digo, es en contratar las desobservidas, porque todavía no me da tiempo para hacer ese libro y que puedas hacer tú por tu cuenta, ¿ves? María Elisa, alimentación correcta para un cachorro de mes y medio. ¿Qué puede o no comer? Ese cachorro debería estar dos meses con su madre, como mínimo, si no quieres tener un perro con problemas. Si puedes regresar y estar con su madre ese tiempo que sobra, lo vas a desarrollar por su bien. Si puedes hacerlo por su bien, para que se desarrolle en su cerebro correctamente, que esté con la manada es lo mejor. Pero mucha gente, sobre todo el que tiene la perra por deshacerse de los perros, son capaces de al mes dejarlos, ¿eh? Lo que es grave y pues está mal. Pero bueno, entonces, ¿qué puedes hacer? Cómprate el libro de dietas naturales y nos pides el de cachorro y ahí verás cómo alimentarlo de forma correcta, ¿no? Y no con bolas secas, ¿no? A ver, Pilar Morrás. He tenido que dar a mi pastor de nueve años, pienso gastrointestinal porque comenzó con un cuadro de herrea para luego seguir orinando y bebiendo una barbaridad. Tal y como se le vino, se le ha pasado previamente, le hicimos ecografía. Analiza sangre, exceso y orina de todo bien. Antes que este episodio le he preparado la comida en casa, pollo, verdura, tal, tal, tal. Lo que sí notaba es que siempre tenía flatulencias, que olían fatal. A raíz del cuadro que te he comentado, le estoy dando las mañanas latas y a mediodía y noche pienso, me gustaría alternar con comida, pero me da miedo tornar su aparato digestivo teniendo en cuenta que el pastor alemán es muy delicado. Tengo, desde que come pienso, no tiene flatulencias. Bueno, hay uno. Le estoy dando apoyo, uno. Cámbiala, uno, al vapor. En primer lugar, todo tiene que estar bien cocinado para hacerlo más digestible. Segunda, cambia la fuente del pollo. Si ves el pienso que estás dando, imagínate, y ese pienso, si puedes ver qué fuente de proteína usa, imagínate que usa cerdo, pues usa cerdo, pero bien cocido todo eso. Arroz, baja la cantidad de arroz. Y tercero, usa enzimas pancreáticas, estilo páncreo flat. Y ojo, y te digo, es que es un pastor alemán, es clásico, te digo, todos estos pastor alemán, pastor belga, pastor malinois, estos pastores de ese tipo, tienen problemas de insuficiencia pancreática exócrina. No absorben bien los nutrientes, ¿ves? Ese es el problema. Pero mete enzimas pancreáticas. Tengo una, en este caso, una, creo que viene una, y es un pastor alemán, son perros grandes. Es una grajea al día, o una media grajea con cada comida. Puede haber una que otra diarrea al principio, porque es algo fuerte el pancreo flat, pero lo terminan asimilando bien y les ayuda a digerir los alimentos mejor, ¿ves? María del Pilar. A ver, María del Pilar. Pereira. Mi perro, un dálmata fue operado de cálculos. El resto de exámenes fue creatinina alta. El veterinario dice que él ya no puede comer mucha proteína. Sé que usted, doctor, tiene dos libros dando los consejos de comida para perros con problemas renales. ¿Cuál me recomienda? A ver, a ver. Mi perro, dálmata fue operado de cálculos. Para problemas renales, no. A ver, a ver. Es que no entiendo. Él ya no puede comer mucha proteína. A ver, lo que yo le recomiendo. Si tiene cálculos, aquí, pensamos en la parte, vamos a guiarnos por la parte renal. Eso ya lo dije hace rato, pero lo digo rápido. Ahora, si es un perro renal que su creatinina está alta, piensa en la urea. Si la urea está al doble del máximo o más, ahí yo daría dietas de paciente hepático y complementos de renal. Si su urea está bien y su creatinina ligeramente alta, yo daría dietas de renal. Lo de mucha proteína. Tú sí quitas la proteína. Esto lo tengo más que comprobado. Ya lo sabemos. Tú quita la proteína o dale baja proteína y va a ser como en dos, tres semanas o te viene para abajo ese perro. Es importantísimo. Y los humanos también, ¿eh? Necesitan un buen aporte de proteína. Otra cosa es lo que te han vendido, que la proteína daña el riñón. Bueno, si las cantidades bestiales sí, pero eso es algo anormal. Eso, te digo, tú las dietas que das caseras normal, con un 50, 60% del total de la dieta que sea proteína, no es un exceso de proteína. Eso es lo que come un carnívoro en la naturaleza, ¿ves? Entonces no hay problema por ahí. Yo me guiaría eso. Y ya después lo de sí. Si tiene cálculos, ese ya es un tercer problema. Imagínate, cálculos de estruvita, pues ya. Pero céntrate ahora. Lo más fuerte es centrarte en el problema renal. Y ahí. Entonces, libro renal y hepático es lo que te puede servir, ¿no? Es lo que te puede ayudar. Mitzi y a ver, Aarón, ¿qué dices? A ver. ¿Puede mostrar una ración real de su...? Ah, joder. Es que no entiendo la pregunta, colega. ¿Y puede mostrar una ración real de su mascota, por favor? Si le pongo una... No, es que... Ya ve. ¿Cómo le hace? Es que, digo, no te entiendo. ¿Cómo le hace? ¿Le parten de eso? ¿Cómo le hace? Es que en el libro está explicado. Te digo, haz un ejemplo de los de libros y es que es el libro de editas naturales, ¿sí? Y ahí viene. ¿Cómo le hago? Te digo, y si tú te lees todo el libro, ahí vienen un montón de ejemplos. Entonces, yo creo que en el libro viene. José Luis Borda. Mi perro come sus heces. Come bien. Fresco, según sus recomendaciones. Recomendaciones, por favor. A ver, es muy importante. Hay una etapa en la que los perros se comen heces. Puede ser y es normal y es desagradable, pero es normal. Llega a pasar, sobre todo, de humanos. Imagínate, Job, que yo lo alimento bien. De repente, a veces tiene el pillo, que cuando vamos al parque, va a algunas partes que ahí llega a haber eses de humanos. No es algo que lo haga de siempre, pero alguna que otra vez lo llega a hacer. Y come bien. Y no tiene esto. Y seguro que deficiencias ese no tiene. ¿Y cómo sabes que no tienes deficiencias? Uno, le das dietas naturales de calidad. Y dos, digo, a veces le doy, le complemento con sus croquetitas de vez en cuando de calidad. O sea, ese perro está bien alimentado. A veces les gusta. O sea, ojo, que sepas que el excremento de un mamífero, tú, yo, tu perro, el 60-70% son bacterias. O sea, imagínate, se meten ahí un bombazo de bacterias en general buenas para su flora intestinal. O sea, tan malo no es. Otra cosa es que sea una asquerosidad, eso es otra cosa. Pero tan malo no es. Que sí muy importante, uno, que sepas que estás dando una dieta completa que tú haces. Que la complementas, si quieres, ahí con un poquito de bolitas de vez en cuando, por si tienes dudas. Tercero, lo primero, es muy importante las disciplinas con tu perro. Salir temprano en las mañanas. Y lo primero que haces, tú al levantarte, ¿qué haces? Ir al baño. O el 99% de la gente lo hace. Lo segundo, pues enseguida tu perro. Tu perro sale y que salga y que haga sus necesidades. Y los perros tienen que salir tres, cuatro veces al día. ¿Ves? Entonces, el perro a veces por aburrimiento también eso. Si tú lo saques tres, cuatro veces a la semana. Que dentro de esos, de los siete días de la semana, tres, cuatro días a la semana, vaya a un lugar donde pueda correr y pegarse con sus amigos, jugar. Eso es súper importante, ¿ves? Para que un perro se tranquilice. Como el gato. Si el gato tiene un jardín, pues ya un gato ya está del otro lado. Si le das de comer natural y un gato tiene un jardín, ese gato no tienes problemas en general. Luis Manuel. ¿Cómo reducir su inflamación por asitis y cálculos en la vesícula? A ver, ah, bueno. Si hablas cálculos en la vesícula, lo más seguro, me estás hablando de un perro hepático, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí con ese perro? Ese es un perro hepático. La asitis, ¿qué es la asitis? La asitis es acumulación de líquido en la cavidad, sobre todo abdominal, ¿no? Cavidad abdominal, que yo sepa, bueno, no sé si en la cavidad torácica pudiera ser asitis también. No, pero sobre todo en la abdominal. Eso es, o un perro cardíaco o un perro hepático. Pero ya con lo que veis, es cálculos en la vesícula, es porque tienes un perro hepático, uno. ¿Y por qué tienes asitis? Porque está muy mal el hígado, está fallando mucho. Eso es urgente, un buen médico que actúe. Dos, la dieta es clave, dietas de paciente hepático, con buenas dosis de proteína. Y tercero, son importantes ahí, también diuréticos, pero eso te los debe dar el médico. ¿Para qué? Para estimular la orina, la micción y sacar un poco de esos líquidos. Pero mientras no corrijas lo otro, ojo, hay otras causas de asitis, ¿eh? Pero te estoy dando los dos principales, cardíacos y hepáticos. Y en este caso, con los cálculos de vesícula, muy posible que sea un paciente hepático. Entonces, dietas de hepático más complementos importantísimos para el hígado, ¿no? Enzimas estilo SAME, colabogos, etcétera. Francisca, para perros que se excitan con facilidad. ¿Hay algún complemento que les pueda ayudar a estar relajados? A ver, que se excitan con facilidad. Bueno, ¿a qué te refieres? A que muy nerviosos. Te digo, un perro, si tú, es cuestión de entrenamiento, ¿eh? Pero tú, un perro, te digo, si acostumbras eso, el perro tiene que salir. Es súper importante que salga, que se relacione con sus amigos, que juegue con sus amigos. Y tienen sus formas de jugar, ¿eh? En general, te digo, se corretean ahí. Joven es de pegarse, ¿eh? Va con sus amigos a pom, a pegarse y a darse. Y los otros iguales, son igual de brutos que a él. Les gusta pegarse, se arrastran por el suelo, se está ahí, ahí, y ya. Pero regresan súper relajados. Entonces, es importante eso. ¿Ok? Ahí. Eh, eh, eh. A ver, Carlos Rodríguez. Recomienda que en la dieta BARF vaya todo triturado o que es preferible dar huesos enteros y el resto de ingredientes y triturarlo. Y si es triturado, ¿es necesario que congele previamente para matar bacterias? A ver, eh, la congelación no mata bacterias. Cómprate el libro de dietas naturales para aprendería y veras es uno, dos. ¿Por qué tienes que dar data BARF y dieta cruda? Le puedes dar cocido. Hazlo primero tú hazlo. Si lo estás haciendo tú, te digo, ¿por qué tiene que ir todo triturado? Pues no tiene que ir todo triturado. Todo esto que me dices es porque no, porque no tienes idea, porque no has aprendido. Entonces, ponte a aprender. Es conocimiento, como todo. O sea, no conoces esto, por eso estás aquí, muy bien. Pues el libro, te digo, el de dietas naturales, ahí te pones a leerlo y ahí entenderás. No tienes por qué darle todo triturado. Y ahí lo digo en el libro, porque eso lo está en el libro. La congelación no mata bacterias, que quede claro. Ok, eso te debe quedar clarísimo. Yasmín pregunta. Hola, buenos días, doctor. ¿Por cuántos días se le puede dar el omega y el complejo ve a un perro viejito? Lo puedes dar de por vida. O sea, son un complemento, son calidad de vida. Cuando mucha gente me pregunta sobre eso, cuando está en los cursos, ¿se lo puedo quitar o se lo puedo dejar? Digo, tú lo que estás dando son complementos nutricionales. O sea, tú estás dando alimentos. Entonces, tú lo puedes dar de por vida. Eso ya es dinero. Eso ya dependerá de tu economía. O sea, el jamón también se puede dar como proteína en su alimentación. El jamón, sí, claro. O sea, el jamón es una... Ojo, ¿a qué te refieres? ¿Jamón serrano o jamón york? Bueno, jamón york te vas a quedar pobre, ¿no? El jamón york. Jamón serrano. Jamón serrano. Si vas a dar jamón serrano, te vas a quedar pobre. Porque es caro, ¿no? Pero si estás hablando del jamón york, el clásico que se hace, sí. Pero sí lo puedes dar. Pero, ojo, hay de calidades a calidades de jamón para ti y para tu perro. Traten de comprar siempre. Bueno, si quieren invertir en su nutrición, en su alimentación. Que te digo, es que yo veo unos jamones malísimos. Compre uno que tenga mínimo un 90% de carne. Lo debes ir en la etiqueta. Y te digo, ya actualmente cada vez los jamones vas a ver los de calidad. Dice, ahí es invertir un poco. Pero es calidad porque los otros están llenos de, te digo, de glutamato. Si tú los ves y les ves partes blancas ahí. Porque te digo, tienen estas cosas que es una porquería de jamón. Te compras un jamón de calidad. Que te digo, ¿cuál? Que tenga un mínimo 90% de carne. ¿Ok? Andrea Barreto. A ver, vivo en Colombia. Espera. Vivo en Colombia, tengo tres perros, un cachorro, otro de tres años. Y el último de diez que sufro de obesidad en mi zona. De residencia tenemos un clima muy cambiante. Vamos más de un día a los 28 grados pasando por lluvia y la noche baja a 4 grados. A mis mascotas les cuesta mantenerse saludables. ¿Qué factor en su alimentación podría agregarles para fortalecer su sistema inmunológico en las tres etapas que se encuentran mis perros? Teniendo en cuenta que uno sufre de obesidad. A ver, Andrea, bueno, primero que si baja a 4 grados, esos perros, a menos que sea una quita, un samoyed, una raza siberiana, pueden dormir a la intemperie. Pero si no, es mejor que duerman dentro, que no pasen frío. Uno. Dos. Cómprate el libro de dietas naturales. Digo, ahí aprende a hacerlo por ti. Es dedicarle un ratito y tú lo aprenderás. Y ahí, si tú das de comer una dieta de calidad hecha por ti con tu amor, ya estás cubriendo sus necesidades. Y ojo, sin exponerlo, es un frío excesivo. Eso es importante. Digo, ojo, a menos que sea que tú me dices es un husky, un siberiano o un mastín español. Eso están a medio 5 grados en la noche y ellos están en su salsa o a menos 10 grados y están felices. Pero si no es así el caso, evita que pase un frío, ¿ves? Entonces, Arturo Bustos, las recetas BARF generalmente ponen un porcentaje de 50% de huesos carnosos, 10% de carne pulpa. ¿Es necesaria una carne pulpa o más? No, lo que no puedes dar es huesos diarios. El hueso no contiene carne como tal. O sea, un hueso carnoso, sí, pues a la imagen de un ala de pollo, claro, está llena. O una pierna, pues claro, todo el músculo, eso es proteína. Las alas de pollo, pues claro, tienen algo de proteína, pero tú no puedes dar huesos a diario. Eso no es nada sano, ¿no? Solo con el hueso se logran suplir las necesidades. Pues no, el hueso no suple las necesidades. Es una excelente fuente de mineral para darla de vez en cuando y un poquillo de proteína. Pero es lo clásico de los que preguntan, digo, los que les dan, los que compran la carcasa del pollo, lo que en México le llamamos guacal. Dicen, ay, pues es que le estoy dando a mi perro pollo. No es cierto, le estás dando huesos. Que se lo dieras uno ocasionalmente, puede ser un alimento de lujo ocasionalmente. Pero ahí hay una pobreza tremenda de proteína. No tiene carne, no tiene chicha. Entonces, no, lo importante es la proteína, la carne, el músculo, ¿ves? Eso es lo importante. A ver, Andrea, ya te había respondido y lo del sobrepeso que le ha traído como consecuencia de su cadera y hueso, el veterinario ese que tiene artritis. Andrea, revisa este Facebook Live antes y ya hablé de la obesidad de un perro y ahí respondo eso. Y lo verás. Cuando cambies a dieta natural y que la hagas tú y bien en cantidad y las proporciones, ese perro adelgaza. Lo complementas con omega 3 y un poco de carnitina. La carnitina es importante para ayudar a quemar grasa, etcétera, ¿ves? A ver, Carmen López. ¿Puedo dar a mi bichón maltés conejo con hueso cocinado? ¿Dos minutos? Es que un bichón es muy chico, ¿no? De cuatro. Pero el hueso de conejo es muy duro. Te digo, yo daría un pedacito de hueso como tal, te digo, que no tienes por qué darlo a diario. Eso ya depende de la situación. O sea, si puedes dar pollo, te digo, la de pollo ya la ve mucho más suave. Te digo, el conejo es más duro, es un hueso duro. Entonces, si tú ves a tu perro capaz, pero un bichón, te digo, maltés, yo le daría como tal, si tú quieres dar como fuente de proteína, por yo no sé qué razón, Majate es alérgico al pollo y por eso no das pollo y solo das conejo, yo le daría la carne porque todos, se digo, si me dices que es un bichón de 8 kilos, que ya es muy grande, puede ser, bueno, pues le das un pedacito y se lo puede comer. Pero es un hueso duro, hay que tener cuidado ahí. Y si quieres suplir, en este caso, en Majate, las necesidades de calcio y fósforo, pues yo preferiría dar sardina, ¿ves? Y la sardina delata con toda la espinita y ahí estás dando una buena fuente, más la completas con un poco de croquetitas de buena calidad y ya estás del otro lado y sin necesidad de dar hueso en ese perro. Si me dijeras que es un perro de 18, 20 kilos, te digo, sí, dale de vez en cuando eso, se lo come y lo tritura y no hay problema, ¿no? Pero más chico, no. A ver, Carlos otra vez pregunta, para cambiar, de pepas, pienso, croquetas, ¿no? Pepas industriales a comida natural, tengo que hacerlo progresivo, usted, o usted recomienda el cambio inmediato. Se ve que no has leído el libro, Carlos, es progresivo, verás, siendo progresivo. Léete el libro, compre el libro ahí, verás, hazlo progresivo. Y empieza por los alimentos más suaves, digo, no, no lo digo esto porque es repetirlo un y otra vez, en el libro está, ¿qué huesos recomienda para perros que empiezan con dieta natural? Digo, el ala de pollo y depende del tamaño, puede ser en puntitas o si es un perro más grande, compre el libro y ahí lo verás. Ahí viene, digo, eso, eso viene explicado. Arturo Bustos, para una dieta natural, ¿qué recomienda más usted? Darle salvado de arroz, salvado de trigo o avena como fuente de carbohidratos. Es que el trigo puede tener, te digo, el trigo, te digo, ¿cuál es el problema? Que tiene gluten, y el gluten es inflamatorio y es muy alergénico, entonces yo me iría con, a mí me gusta más el arroz o la papa, la patata, cualquiera de esos dos, como fuente de carbohidratos, ¿ves? Yo me gustaría. A ver, Carlos, estoy indeciso sobre darle comida cruda o cocida a mi perro, porque dicen que los huesos cocidos son peligrosos. A ver, Carlos, insisto, es que no has leído el libro o no lo has comprado. Lo mejor cocido, pero claro, los huesos no puedes cocerlos mucho. O sea, tú podrías cocerlos mucho y posiblemente no pase nada, pero ahí es donde pasan los accidentes, ¿ves? Entonces, no, los huesos los das crudos o poco cocidos. Cómprate el libro, digo, es que no es tanto dinero, digo, inviertan un poco en eso para que se capaciten y lo vean. Por más que les diga aquí yo, no se les va a quedar en la cabeza ni lo van a entender todo. Con el libro van a entender mil veces más. Obviamente le van a tener que dedicar unas 4, 5, 6 horas, ¿ves? Pero lo van a entender, ¿ok? Bueno, a ver, respondo unas poquitas. Ojo, a ver, dos cosas. No respondo a las preguntas del chat, una que otra respondo. Pero quien quiera que le responda, suscríbanse al blog si no se han suscrito. Aquí les pongo para que se suscriban y ahí les llegará un mail donde les diremos, aquí lo acabo de poner. Ahí les mandamos un mail para que en el cuestionario ahí mandan su pregunta y ya, ¿ok? Y si respondo a alguna pregunta aquí en el chat, los que estén en Facebook, tengo que ver su nombre. Si no, no les respondo. Para ver su nombre es importante que permitan que su Facebook le dé entrada a StreamYard, que es el software que estoy usando, ¿ve? Goof, goof, vean, pregunta. ¿Consideras que es bueno dar hígado de resto de los días como complemento? Que no, que no, que eso es malísimo. O sea, es que no. Ojo, a ver, todo esto es cuestión de cantidad. Si tuvieras un pedazo de hígado del tamaño de mi uña, ¿tú crees que va a ser taño? Pues no, pero en general, quítate eso. No es bueno, las vísceras no son buenas como un alimento. Es un error súper común, por factible y pasiva siempre lo digo. Entonces, olvídate de eso. Los hígados y las vísceras son altísimos en fósforo y vas a tener problemas. Que lo des ocasionalmente hígado de pollo y de res. De res, te digo, están pesados y les caen mal, les vomitan después sin dudas. Con unos cuantos días que estés dando vas a ver que vas a provocar vómitos en tu perro, ¿ok? A ver, Facebook User. Aquí yo les digo, no respondo esto, pero el libro se puede mandar a Argentina. El libro es digital, colega. Bueno, a ver, vamos a responder algunas al azar de aquí, ¿ven? ¿Ven por qué no respondo casi de aquí? Muchos se quedarán que no. A ver, respondo alguna. Ana Lilia. No sé si ya había preguntado a Ana Lilia. Le doy a comer a mis cachorritos. Tiene un mes y medio. Saludos desde México. Compra el libro de editas naturales y nos pides el de cachorro. Si ahí vas a aprender lo que debes de hacer, ¿ok? Juan Roles. Tengo, yo tengo 30 años dado a comer comida natural y cruda, bien limpia y nunca he tenido enfermedad de ningún tipo. Felicidades. Muy bien. Te digo, yo no tengo nada en crudo de lo crudo, ¿eh? Si me haces coger, prefiero lo cocido. Pero si tú has dado a los tuyos crudos y les va bien, bien. Pero te digo, por experiencia y por muchos casos, muchos no siempre lo aceptan. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué más? Roberto. ¿Puedo darle a mi perro carne cruda y arroz cocido? Ya te he dicho, ya habla mucho de lo crudo, ¿no? Si le gusta el sí, pero dale preferencia a lo cocido, ¿no? A ver, ¿qué tipo de frutas le puedo dar a mis malinois? Pues cualquier fruta. O sea, en general, las prácticas para mezclar, pues te digo, manzana y pera son... Ahora en verano, te digo, cuando hace más calor, pues si les gusta así solito como tal, que se lo ofreces de ahí, de que tú estás comiendo y pedacitos de melón, o de alguna de estos tipos de frutas, sandía y eso, pero adelante, eso ya depende del perro, ¿no? A ver, otro, las vísceras. Doctor, ¿las vísceras del cerdo crudo son recomendables? No, Carlos Rodríguez, son fatales. ¿Te has lucido, Carlitos? Muchas preguntas. Colega, cómprate el libro, insisto. No, que no, evite eso. Te digo, compra el libro, léelo y va a ser la diferencia que vas a tener en tus preguntas. Entonces, no, Carlos. Crudas, no, evítalo. Dale cocidas y vísceras, no. Las vísceras de vez en cuando. En el libro te lo explico bien. A ver, ¿quién más? Otra vez, ¿los hígados son malos? No respondo eso, pero ya les dije el por qué no. Marisa, a ver. Mi perro tiene, Marisa, mi perro tiene 6 años, tiene epilepsia y sufre de pancreatitis. ¿Qué puede comer? A ver, mira, en breve, suscríbanse todos al blog porque en breve vamos a tener una entrevista de lujo y eso se la vamos a mandar a los que estén inscritos. Una entrevista de lujo que le hice una chica que es una maravilla de entrevista porque su perro era epiléptico y todo lo que hizo en la entrevista y demás es buenísima. Aguántate, Marisa, y si no estás inscrito al blog, inscríbete y ahí te llevará una entrevista buenísima que hicimos. En menos de una semana yo creo que la publicaremos. A ver, aquí que pregunta Lourdes. En otros vídeos ha dicho que son malos, pero también las vísceras. Darlos de vez en cuando está bien, pero en poca cantidad. Sí, las vísceras de vez en cuando en poca cantidad me parece perfecto. Y ya. A ver, ¿quién más? A ver, vean, esto no sé, vean, Facebook user. No sé quién eres, entonces no respondo eso. Ya sabes, aquí puse el link de StreamYard y dónde, cómo, StreamYard para que lo dejes en tu Facebook y puedo ver su nombre. Si no, no. Gracias, Lourdes, por tu apoyo. A ver, Carlos Rodríguez, ya preguntaste mucho ya. Disculpa, pero es que hay otros más. Pero bueno, ya te he dicho, Carlos, ya te he dicho lo del libro, te va a ayudar. A ver, uniformes, clases, alimento a mi perro desde hace más de un año con, a ver, vean, uniformes. Alimento a mi perro desde hace más de un año con alimento natural, tengo tu libro de dietas y asistí a una conferencia. Ahora presenta mal aliento. No sé qué hago mal. Ojo, primero ver que tenga uno. ¿Por qué presente ese mal aliento? Haz pruebas, te digo, ¿por qué? Porque a veces si abusas de los perros, si abusas de la proteína, a veces el perro puede tener problemas hepáticos y se está subiendo la urea. Entonces, uno, la inspección bucal. Y dos, te digo, hace análisis y ver, porque muchas veces ese olor que te llega a veces, te digo, es por qué por un exceso de urea. Y ahí te digo, tienes que cambiar la dieta. Entonces, eso es muy importante. ¿Ves? A ver, ¿quién más? Ángel, Ángelos, disculpe, ¿existen dietas dentistas para perros o el veterinario es el que hace eso? Bueno, hay veterinarios muy fieras que controlan dieta. Yo conozco también veterinarios que se dedican a la dentición, ¿eh? Que bueno, ojo, si nosotros alimentáramos a los perros con dietas naturales que incluyan de vez en cuando hueso y como debe comer un perro, esos perros no tendrían cerros y no tendrían problemas. ¿Por qué ha surgido esto? Pues porque hemos creado perros que, digo, que están comiendo tanta porquería, que es un pienso y que tienen tanto sarro, que obviamente se ha creado una especialidad. Y la profilaxis dental, cuando no debería existir profilaxis dental, si ese perro comiera como debe comer. ¿Ok? Eso sería lo sensato, ¿ves? A ver, Víctor. Mi perro tiene alergia de piel. Me recomendó un veterinario en un cambio de pienso y sigue igual. ¿Qué es? Que si sigue así, tengo que darle pienso y para el alergénico. ¿Qué me aconsejas? Pues que le hace el blog para que veas lo malo es que es alimentar un perro con pienso. Que si es que, primero hay que hacer un buen análisis para ver si ese perro es alérgico. Y si es alérgico, si es alimentario, medioambiental, ácaros, tienes que ver el por qué. Segunda, hay dietas naturales mil veces más sanas, mil veces más baratas, que el perro va a disfrutar mil veces más que un pienso y que son dietas con cero problemas alergénicos. No tenemos todo ese libro porque es todo un rollo. Eso solo los manejamos, digo, ese tipo de pacientes solo con, ¿cómo se llama? Con asesoría. Porque es que es un montón de ese tipo de pacientes, ¿ves? Entonces, son muy personalizados, cada paciente de estos. A ver, algo más. A ver, vean, a ver, ve. Ve ya, ve, yo te es muy triste que seas tan discriminador cuando una persona es activa en tus streaming. La vez pasada, regalladientes, me respondiste por fin una pregunta que venía haciendo hace mucho tiempo y fue casi un milagro lograr entender lo que podría ser. Esta vez hice una pregunta diferente, pero solo tuviste la molestia de ver mi nombre y descartarte. Falta un poco de empatía. Bueno, la empatía no es mi rollo, no es mi fuerte. Le trato de responderle a todos. Ve todo lo que hacemos, respondemos un montón. He respondido, te digo, trato de responder todo lo que puedo. Ojo, no esperen también que les dé todo el tratamiento porque cuánto tiempo, no, vean la de preguntas, de responderte, te puedo estar 20 minutos con una persona. Entonces trato de darle las pistas rápidas. Pon tú de tu parte, o sea, no digas eso, eso, sí, soy muy seco y te voy al grano. Trato de responder y ayudarles a todos. Y te he respondido a ti como trata de responder a todos. Aquí ya te he dicho que no respondo en el chat porque no me da tiempo. Entonces comprende eso también de tu parte, ¿ves? Pero les trato de ayudar. A ver, Juan Car. Con permiso, ¿puedes añadirle la propia sopa de pollo y mezclarlo junto a la pieza de pollo? Dejarlo enfriar, le potenciará el sabor y le gustará. Es que no entiendo qué quieras hacer. La propia sopa de pollo y mezclarlo. Mucha gente le quiere dar el caldo y eso. Lo que más les gusta del perro es la proteína como tal. El caldo no lo necesitas si tú das el pollo, un buen pedazo de pollo con una leve cocción. En general les va a gustar, ¿ves? Entonces, tengo un perro pitbull, detectaron mastocitoma. ¿Cómo puedo comenzar con una dieta cetogénica para que se recupere además de su tratamiento? Es que la dieta cetogénica, te digo, tiene que ser rica en proteína y niveles medios de grasa y muy poca, muy pocos carbohidratos. ¿Y cuál? Es que ahí tienes que aprender a calcular la cantidad de alimento. Te digo, ¿por qué? Pues porque, te digo, porque nosotros lo hacemos tirando siempre al nivel mínimo básico. No es lo mismo de un perro de 30 kilos que les das el 1.5% de su peso corporal que un perro de 8 kilos que le das el 3% de su peso corporal. Y con base en eso, es para mantenerlo hambreado y tratar de lograr una dieta cetogénica que empiecen a producirse los cuerpos cetónicos, ¿ves? Ahí es muy importante en ese aspecto. Ricardo, ¿hay algún problema que le dé comer a mi perro de forma diaria hígado o molleja? Sí, claro, claro. Estás dando vísceras. José Ricardo, eso no es correcto. Cuellos y patas de pollo. Todo lo estás haciendo mal. Las patas de pollo, con lo que pisa el pollo, eso es la pata para mí. Eso es puro hueso. Entonces, eso que le des uno de vez en cuando como premio, vale. Pero no es una dieta para un perro, ¿ves? Entonces, tengo, insisto, el libro de dietas naturales y ahí verás cómo darle de comer, como debe ser, ¿ok? A ver. Vean esto, a ver. Luz Adriana. Buenas tardes, doctor. Tengo una perrita que presenta epilepsia. Que presentaba epilepsia con la cúrcuma. No le volvió a... Redacten bien porque después no lo entiendo, ¿eh? Que presentaba epilepsia con la cúrcuma. Parece que lo dices. Que presentaba epilepsia. Coma. Con la cúrcuma no le volvió a dar. La pregunta es, ¿con qué reemplazo la cúrcuma que está en casa? Pues es que no entiendo, no entiendo, querida Luz. Redáctalo bien. No entiendo qué me quieres decir. La pregunta es, ¿con qué reemplazo la cúrcuma? A ver. Que presentaba epilepsia con la cúrcuma no le volvió a dar. Pues le volvió a dar o no le volvió a dar. Es que no está bien redactada la pregunta. No entiendo si le dio o no le dio. Redáctala y te digo, mándala, inscríbete al blog y mándala ahí. La vemos. Juan Carlos Noriega. Tengo un aquita americano que come barro, pero le produce reflujo. ¿Ven? Algo más. Lo crudo. Le diagnosticaron gastroenteritis. De gastroenteritis. Es que, miren, ese es otro error muy común. Me llegan muchísimos perros rebotados de los barferos. No tengo nada en contra. Yo apoyo a los barferos. Pero es que, ¿qué necesidad de casarse? Que el perro debe comer solo crudo. Eso es porque no tienen experiencia. Porque no lo saben. Y un perro con gastroenteritis, un perro digestivo, meterle crudo es un bombazo. Recomendaron cambiar a croquetas. No, no le debes de cambiar a croquetas. Te digo, hay que darte, digo, en este caso lo mejor es ahí cocinado, ¿no? En ese tipo de pacientes. A ver, bueno, estimados, ya son las 8. Disculpen, vean, hay un montón de preguntas más, pues ya no puedo. Siempre dedicamos una hora o dos. Te digo, bueno, una hora más. Trato de estar dos veces a la semana. Manden sus preguntas. Les digo a, suscríbanse al blog y les vuelvo a pasar el link del blog. Para que manden sus preguntas, ¿ok? Ahí las mandan y ahí llegué. Aunque vamos lento, te digo, porque son montón, perdón, tratamos de responderle a todas. Traten de ser concisos y concesos, como dicen. Concisos, corta, bien redactada. Porque si no, después no lo entiendo. No esperen que les dé todo el tratamiento. Nos tardaremos muchísimo. No podemos contactar. Les doy más o menos pistas. Les digo, si hay un libro, pues cómprenlo. Y si no, a veces aparece un link de algún artículo y lo que salga. ¿OK? Pues un placer. Ya saben, hay toda una industria aquí. Aquí lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo aquí, ahora mismo es una labor titánica, ¿no? Porque afuera hay una industria que gasta miles de millones de euros en lavarnos la cabeza. Y aquí no. Entonces, aquí somos un grupo pequeño, pero nos ayudamos. ¿Cómo pueden ayudar ustedes a nosotros? Compartan estos contenidos en sus redes sociales. ¿Para qué? Por el bien de otros perritos. Que los dueños abran los ojos y que vean lo grave y lo cruel que estar alimentando un perro solo con croquetas, ¿OK? Los ayuden con eso. Saquen a sus perros a primera hora de la mañana y tres, cuatro veces al día. Es importante. Si no pueden, mínimo tres, hagan lo posible, ¿no? Por sacarlos. Y denle, abrácenlos mucho, mucho cariño. Díganle mucho te quiero. Y todo eso que es buen amor. ¿OK? Bueno, pues nos vemos en el próximo. Adiós.